Muy buenas a todos cracks, bienvenidos a un video más de Clash of Clans Y bueno, en esta ocasión estamos en la cuenta grande Como pueden ver estoy mejorando ahorita las ballestas Ya van a nivel 2, estoy mejorando aquí los cohetes de defensa a nivel 7 Y ahorita en este video me voy a encargar de mejorar Pues, como tengo aquí un millón y medio de oro y de elixir Voy a mejorar nuevamente los cohetes de defensa a nivel 7 Bien, como tengo 2 millones, casi 2 millones y medio de elixir Voy a mejorar aquí tropas No sé si mejora tropas o hechizos Yo creo que voy a mejorar el hechizo, voy a mejorar el hechizo de Uy, no sé, no sé, no sé No sé si mejorar los lobos a nivel 5 O mejorar el hielo a nivel 2 Difícil decisión, eh Difícil, difícil decisión Porque también quiero mejorar la furia a nivel 4 Me parece que nivel 6 es el máximo de la furia Voy a mejorar los lobos Mejoro los lobos, son 2 millones de elixir Y bueno, realmente ya no tenemos nada en desorería Ya estamos mejorando aquí los cohetes de defensa a nivel 7 Aquí ya van unos a nivel 7 y aquí van otros La reina arqueras está mejorando a nivel 12 También cuando acabe... ¿Cuál sería la mejora reciente que tengo por ahí? A ver Vamos aquí de este lado Y la que ya viene sería la de los cohetes de defensa De hecho No sé, estoy pensando bastante en gastarme Esta runa del elixir oscuro Y mejorar rápidamente a mis héroes Pero la mejora dura 2 días Entonces tendría que gastar el elixir oscuro En otras mejoras Como mejorar el golem O mejorar bruja Porque si se pueden dar cuenta Llevo las mejoras Bueno Tengo maxeadas algunas tropas Pero no del todo Hechizos Me falta mejorar hechizos Como pueden ver Aquí tengo el hechizo de rayo A nivel 2 Y en la cuenta pequeña la tengo Ya mejorando a nivel 4 No lo puedo creer Vean Todo lo voy a estar mejorando ahorita Lo voy a estar maxeando Me voy a encargar de todo eso De maxear mis tropas Todas, todas, todas Antes de subir a TH10 Y obviamente voy a mejorar Todo el muro Voy a mejorar Este Defensas Voy a mejorar de todo De hecho Yo creo que ya no me falta mucho Me parece que La torre de mago El nivel máximo En TH En 9 Es el nivel 7 Entonces yo creo que nada más Me hace falta subir A todo De un nivel Y me voy a dar cuenta Con estos cohetes de defensa Porque el mortero Me imagino que también Tiene que ser igual El nivel 7 Tiene que ser el máximo En TH9 Los Tesla Si tengo curiosidad Vamos del otro lado Porque de este lado Tampoco he Hecho mucho Y bueno Como pueden ver Aquí ya tengo un Tesla Nivel 7 Se ve super guay Esta Tesla Me gusta Me encanta Como se ve Y bueno Vamos a hacer unos combates Por aquí Rápidos Para ver si tenemos Suerte Y Ganamos Pues algún combate Para hacer Una mejora Por ahí Por donde lo veo Más flexible De entrar Creo que de este lado Bueno 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 No me dejó Atacar Joder Me lleva La que me trajo De verdad Yo que quería Entrar ahí Con mi super Rompemuros Que ellos Se encargaran De romper Pues pegamente El muro Y así ya Poder entrar Con todo Pero pues Desafortunadamente No fue así Bien Vamos allá Vale Bien Aprovechemos todo Listo El carbonizador Tiene que caer Llevamos nada más 44% De daño 46 El gigante Que está aguantando Ahí 50% De daño Aquí vamos La habilidad De Nuestra máquina Bélica Por favor Ataca Si Perfecto Al carbonizador Era el que me interesaba Bien Cae El machucador Listo Puede que sea pleno Puede que sea pleno Lo único que queda Es La máquina bélica Y con la habilidad Puedo estar recuperando Pues vida Puede Puede que sea pleno Pero la verdad Ya lo estoy dudando Porque Falta un cañón doble Y el cañón doble Va a reventar No ya Hasta ahí Bueno Creo que ganamos El combate Creo Creo Dime que sí Sabía que era victoria Bien Perfecto Aquí me hace falta Pues casi 4 mil 400 mil De oro Para mejorar Nuevamente Ahí a mí Bueno Al siguiente Tesla Porque lo quiero mejorar Bueno Vamos a entrar a ese lado Bien Ahora sí Bien Perfecto Uy Mi machucador Mi machucador Mi máquina bélica Cayó en esta ocasión Muy rápido De hecho Bien Vamos 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 Necesito tirar Ese machucador Vamos Porfa Porfa Bien Machucador Perfecto Mientras el machucador Ya está abajo Ya no me preocupo Por estos gigantes Aunque sí Me gustaría Que tiraran El El taller El constructor Ahí van Las alquilitas Sacar El taller Perfecto Tenemos Dos estrellas Ya Guía Vale 71% De daño Ya La verdad No sé Si sea Victoria Pero Ya llevamos Un 77% De daño Y nada más Hasta ahí Porque pues El bombardero Ya no creo que haga nada Está para que me den Soldito Y Pues no Nos salimos Porque si por tiempo Podemos ganar Entonces Nos salimos Bien Y Vale Perfecto Victoria Yeah Vale Bien Vamos a ver Ese combate Uy La verdad Es que este combate Se puede poner Muy interesante A ver Vale Entramos Perfecto Nada mal Eh Uy Mi máquina bélica Ya cayó Y hasta ahí Nada más 55% No 53% De daño Pero posiblemente Ganamos Dime que vas a Atirar el taller El constructor Dímelo por favor Bien Arqueritas Atacando el taller El constructor Vale Los bárbaros Tanqueando ahí A las arqueras Perfecto 67% De daño Y seguimos Avanzando un poco Más Quizás El almacén De oro Caiga No lo sé Puede ser Si la Torre de arqueras No le alcanza La arquera Uy No Casi 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 67% De daño Y esto es Derrota Joder Me lleva La que me trajo Dios Casi Eh Yo podría jurar Que iba a ser Victoria Pero nos ganaron Por daño Bien Vamos a entrar De este lado Vale Pues el problema Es que la máquina Averica Está aguantando El daño De No ya no El cañón No le ya está Atacando al gigante Entonces En ese aspecto Está súper bien Bien Necesito Destruir Este machucador De aquí Mejor dicho Voy a destruir Primero Bueno Lo que se deje La verdad Uy Ya me alcanzo A poner la habilidad Del De aquí De la De la máquina Bélica Y bueno 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 Que forma De que Cayeran Mis Bárbaros 65% De daño Dime Que me das Aquí El 70 Vale 70% De daño Y hasta ahí Porque Pues los bombarderos Ya no van a hacer Absolutamente Nada 71% De daño El rival Sigue atacando Y esto Quien sabe Que va a hacer Porque el rival Ya dio el taller El constructor Ya lleva Prácticamente Una estrella Asegurada Ahí La verdad No me dan ganas De entrar Victoria Perfecto Si señor Bueno No me alcanza Dios Que voy a hacer Si no me alcanza Que hago Dios Bueno Pues no me alcanza Entonces tengo que Mejorar otra cosa Pero es que Quería mejorar El Tesla A nivel 6 Uy Casi 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 Me da Todo el oro Que necesito Yo creo que Me voy a aguantar Y voy a empezar A mejorar Aquí Tropas Mejoro Tropas Y pues En un rato Yo creo que Si junto Ese Esos 80 mil Que me hace falta De De oro Para mejorar El Tesla A nivel 7 Porque la verdad Se ven chulos Los Teslas Vean Ese Tesla Está a nivel 7 Y se ve súper chulo Vean A nivel 8 Ese está a nivel 6 A nivel 7 Se va a ver Súper genial Entonces esperamos Un rato ahí En lo que Me dan Más oro Porque aquí Lo que tengo Es elixir Tengo Nada más Mil de elixir Ahí están Son No perdón Un millón de elixir Ya brevemente Tengo todo lleno Aquí en el expósito De temporada Por esa razón Es que Quiero gastar La runa De elixir Oscuro Para empezar A hacer Mejoras Rápidas Obviamente Lo que tengo Que mejorar Obviamente Son Los reyes Para que Así Todo el elixir Se vaya Rápido Y ya Cuando termine La temporada Obviamente Voy a estar Juntando O De hecho No sé Qué hacer De verdad Porque tengo Ya Aquí Una Óptima De constructor Y en los juegos De clan Voy a reclamar Otra La verdad Es que no sé Qué hacer Se los juro Que no sé Qué hacer Pero bueno Voy a tratar De Pues Hacer lo mejor Que pueda Sinceramente Y obviamente Invertito Los recursos Rápidamente Para que no Me los roben Cuando me entren A atacar Y pues bueno Gracias Espero que eso Les haya gustado Si es así Denle like Compártelo A mis amigos Se los agradezco Bastante Y pues bueno Sin más Cuídense mucho Un fuerte abrazo Y nos vemos A la próxima Sin más Goodbye